hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy preparamos una deliciosa tarta de manzana estilo alemán también conocido como afelkuchen es muy parecido a un pie de manzana pero con una masa algo bizcochona que te va a encantar si quieres ver cómo lo preparo te invito a que te quedes toma nota de la lista de los ingredientes que empezamos con la preparación para preparar la masa vamos a cremar la mantequilla a temperatura ambiente junto con el azúcar blanca y la ralladura de un limón o naranja batimos a velocidad media por 5 minutos hasta que la mantequilla tome un color más claro y se ponga más cremosita pasado ese tiempo agregamos el huevo a temperatura ambiente el extracto de vainilla y batimos por un minuto más para que estos ingredientes se incorporen bien hacemos una pausa para raspar el fondo del tazón y seguimos en este punto paramos y ahora vamos a tamizar los ingredientes secos como la harina sin preparar la maicena o fécula de maíz el polvo de hornear y la sal mezclamos a velocidad baja solo por unos segundos hasta que no notemos restos de harina sin mezclar y recuerden no sobre batir en exceso para no obtener una masa apelmazada o chiclosa luego juntamos toda la masa en un plástico film y lo vamos a refrigerar como mínimo dos horas y si se puede por más tiempo mucho mejor mientras tanto vamos a preparar el relleno aquí tengo las manzanas peladas y cortadas en cubitos y le vamos a agregar el jugo de un limón si usas de los limones verdes que son pequeños te recomiendo usar dos le agregamos el azúcar moreno o azúcar blanca la canela en polvo el clavo de olor en polvo la nuez moscada y opcional un cuarto de cucharadita de cardamomo y mezclamos todo les comento que las manzanas que usé estaban bien dulces es por eso que solo usé dos cucharadas de azúcar si tú deseas puedes agregar un par de cucharadas más también puedes agregar o disminuir la cantidad de especias según tu gusto por otro lado a fuego medio derretimos la mantequilla y le agregamos las manzanas con todo el jugo que hayan botado lo mezclamos un poco le agregamos la cantidad de pasas al gusto y luego lo vamos a tapar y lo dejamos cocer a fuego medio bajo por unos 5 a 7 minutos hasta que las manzanas estén ligeramente blanditas pasado ese tiempo le vamos a agregar la maicena mezclado con el jugo de manzana puedes usar también jugo de naranja o solo agua mezclamos rápidamente y poco a poco la maicena irá espesando en este punto paramos y lo vamos a dejar enfriar por completo antes de usarlo y por aquí yo ya tengo la masa que ya reposó como mínimo dos horas en la refrigeradora y vamos a cortar aproximadamente un tercio de la masa que será la tapa y los dos tercios restantes lo usaremos para forrar nuestro molde cortamos y calentamos la masa un poco con nuestras manos y luego procedemos a estirarla si desean pueden colocar un poco de harina pero yo prefiero usar plástico film o papel manteca la estiramos hasta unos 4 milímetros de espesor aproximadamente aunque aquí el grosor depende del gusto de cada uno también recuerden que esta masa al llevar polvo de hornear va a tender a crecer un poquito en el horno medimos el tamaño de nuestro molde yo estoy usando de 23 centímetros de diámetro y lo vamos a acomodar con mucho cuidado haciendo ligera presión por los bordes te vas a dar cuenta que esta masa es bien frágil y blandita si sientes que se ha calentado muy rápido al momento de estirarla o en este paso lo puedes llevar a la refrigeradora por 10 a 15 minutos para que vuelva a tomar consistencia una vez forrado nuestro molde no se olviden de cortar los excesos lo llevamos a la refrigeradora en lo que estiramos la masa restante que sería la tapa ahora sí antes de rellenar la tarta agregamos casi una cucharada de pan rallado o galletas molidas o puedes usar harina de avena que es lo que yo usé hacemos esto para evitar la humedad de las manzanas agregamos el relleno que debe estar completamente frío y lo acomodamos muy bien opcional yo le agregué un poco más de pasas y si deseas también puedes agregar algunas nueces tostadas finalmente lo cubrimos con mucho cuidado hacemos ligera presión por los bordes para que se selle muy bien y luego cortamos los excedentes de masa barnizamos con un huevo batido y lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados o 350 grados fahrenheit por aproximadamente 35 a 40 minutos o hasta que la superficie de la tarta esté dorada y así sale nuestra tarta de manzanas antes de desmoldarlo hay que dejarlo enfriar completamente si usas molde desmontable es mucho más fácil pero esta vez decidí usar un molde cerrado para que veas que también lo podemos preparar ahí y así terminamos el vídeo espero te haya gustado esta receta si tienes alguna duda no olvides dejarme tus comentarios y si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta y de compartirlo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!